Hoy voy a cantar a Jairo de mi casa, mi gran amigo, quien me invitó a cantar a este encuentro hermoso de música, entre rock, entre drogas, entre solistas, y en el fondo entre amigos, amigos de nuestra gran música chelana. Voy a cantar una canción que se llama Para no morir, para las chelas, que vino aquí, muchas gracias. Para no morir, para las chelas, me gusta recorrer a los pueblos con corazones de voz, aprender historias, amar lo bueno de la gente que sigue. Cantando para no morir, cantando para escapar, un hombre bueno de la gente que sigue. Medio loco, medio artista, meditaba una princesa Que bordaba su destino con destellos de color azul Aquella noche no perdí mi tiempo derrotando a la tristeza Acarecié sus pies, me besó y me dejó su dulz y go Cantando para no morir, cantando para escapar De la milla divina ¿Qué pasará si después nos suelta la respiración? ¿Qué pasará si ganan esta guerra? ¿Qué pasará si después nos suelta la respiración? ¿Qué pasará si después nos suelta la respiración? ¿Qué pasará si después nos suelta la respiración?